Sí, estoy por aquí. Ah, Adrián, buenos días. Platícanos, por favor, la marcha de ayer, el significado a un año y el mensaje del presidente también. Te escuchamos. A ver, otra vez de la marcha de ayer. Sí, el mensaje que dieron ustedes, el mensaje, pues de alguna manera fue para protestar contra la estrategia de seguridad. Ustedes piden el cambio de estrategia en la Ciudad de México, ¿lo pidieron, Adrián? Pues más que nada, yo estoy ahorita con situaciones casi encontradas, ¿no? Porque nunca pensé que México estaba tan jodido. Esa manifestación que vimos ayer, porque de los cien o mil abrazos que me dieron, el noventa por ciento venía competición. Me siento apabullado, pero más que nada por ese, porque ahora ya encontraron a otro. O sea, Julián lo ha sido por tantos años, como es Javier Sicilia, todos, que escuchan el dolor y la importancia del México, pues en dónde me vine a meter. Y eran un chingo de gente. Es increíble. Yo creía que yo y Julián íbamos a ir con una mantita a interrumpir una marcha y a ver si nos aceptaban. Yo y mis hijos y mi familia y pocos de mi pueblo y miran lo que se convirtió. Yo no sé cómo se llama esto. Yo quisiera que tú me des la definición de qué pasó, porque yo todavía no le encuentro. ¿Qué te dijo la gente? ¿Se te acercó y qué te decía, Adrián? ¿Qué te decía? Me decía la gente, yo tuve un hijo muerto, uno, y nosotros, aquí traigo pruebas y pruebas de que he denunciado. Y por favor, lleve esta voz al mundo, caray, de Acapulco, de Chiapas, de Quintana Roo, me venía. Y dicen que vinieron porque oyeron que íbamos a marchar nosotros, caray. Yo soy de Sonora, de Sinaloa, de Chihuahua, soy chihuahuete y a mí también me pasó. Y soy de Guanajuato y a mí también me pasó. Ah, caray, eso es lo más impactante para mí. De Coahuila, yo traía una bandita, si me viste en la tele, en mi brazo. Y era prestado de luto por los de Coahuila. Es un luto constante. Parece ser que este luto debe ser universal. ¿Entiendes? Porque está, cabrón. ¿Cómo se llama esto? Estos son crímenes en contra de la humanidad. ¿Cómo se llaman estas cosas, hombre? Porque yo no acepto, ¿eh? A mí que salgan con que andaban vendiendo pastillitas de la ciudad. Y por eso los matan. Por eso los matacran. ¿Entiendes? Porque yo no soy tonto. Yo sé que es gente que está por alguna razón. Porque todos, todos estamos, ¿eh? Todos estamos. Yo te aseguro que yo le he vendido algo a estas gentes. Yo los... Es más, yo he apoyado a estas gentes dándole muchas veces una mordida en la calle. Como andan vestidos de oficial, pues uno tiene que mocharse la cosita, ¿no? Porque hay unas caunitas. Porque hay unas caunitas, ¿eh? Pues dónde se hagan. Entonces, yo sé, esta cosa, pues digo, oye, pues si no somos tan grandes los municipios de Sonora. Pero si oíste lo que le dije a algunas reporteras sonorentes. Yo tenía que nombrar a ese, de lo que hablamos, de lo que hablamos con, de hacer ese nombrar, pedir que los diputados de Sonora y los diputados de Chihuahua se junten para hacer de ese camino, de un partido nacional que se llama El Pulp. Adrián, permíteme, es que se está un poco perdiendo. Adrián, se está perdiendo un poco el mensaje. Me dices, ¿están proponiendo ustedes que diputados de Sinaloa y Chihuahua hagan qué? Pues nomás que sea un parque nacional, Bavista, ahí es donde se acreditaron a 17, en el nombre de los 17, que los estados reclamen ese parque nacional, me refiero, para que vuelva a hacer de todos los mexicanos. Para eso yo, también era neta, es una manera de decirle al mundo, estamos jodidos. Un memorial, pues, ¿no? Yo no lo quiero hacer tanto como un monumento a los 19, 17 acribillados. Yo lo quiero hacer más como, como, como la respuesta al mundo de qué tan acribillados estamos. ¿Cómo viste la respuesta? Que, bueno, ayer mismo también se dio a conocer los tres detenidos sobre la... A ver, Adrián, se cortó la comunicación con Adrián LeBarón. A ver, voy a hacer un corto y vuelvo con Adrián LeBarón, para volver también con Mesa Análisis Enfoque Sonora. Él me está diciendo que está proponiendo que esa, donde fue el lugar de la masacre, se haga un parque nacional. Es como una especie de memorial, ¿no? Como se hace en Estados Unidos, me imagino, para mandar un mensaje de simbolismo, de protesta. Corto y vuelvo con más información. ¿Estás en búsqueda de uniformes escolares, industriales o confecciones especiales para tu empresa? Si es así, General de Uniformes es la opción ideal para ti. Con 20 años de experiencia en el mercado y las mejores marcas como Dikis y Calzado Riverline, General de Uniformes es proveedor de soluciones. General de Uniformes, distribuidor oficial Dikis. Visítanos en Veracruz 248, entre Ignacio Romero y Reforma, Colonia San Benito. O llámanos al teléfono 210-3993. Grupo IMAGIN, Centro Horología e Imagen Diagnóstica. Contamos con el estudio adecuado y radiologos altamente preparados. Rayos X, tomografía multicorte, resonancia magnética, mamografía, ultrasonidos. Grupo IMAGIN. Nos encontramos en calle de la Reforma, número 14, esquina con Zacatecas. Teléfono 217-5387. La mejor opción para renovar tu celular es CelularFast, distribuidor autorizado Tercel. Porque si lo buscas, lo encuentras. Gran variedad de modelos y los mejores accesorios. Pídelo a domicilio o visítalos en Guerrero 99, entre Dr. Noriega y Morelia, Colonia Centro. Llama al 213-10000. CelularFast, distribuidor autorizado Telcel. El T-Cross le brinda confort a todos los pasajeros. Además de ofrecer un amplio espacio interno, viene con asientos de cuero para que todos disfruten de una experiencia increíble en cada viaje. T-Cross, el nuevo SUV de Volkswagen. ¿Ya conoces lo nuevo de Taste y Rancho el 17? Carne añejada, proceso que mejora su sabor y la hacen más blanda. Convirtiéndola en una experiencia culinaria maravillosa. Para nosotros, la carne es nuestro trabajo, pero también nuestra pasión. ¡Ey! ¿Qué estás comiendo? Me estoy saboreando con la nueva salsa sonora extra picante. Arde, saca. ¡Sonora que arde! Nueva salsa sonora extra picante. Estamos de regreso con más de Proyecto Puente. Ocho de la mañana con 22 minutos. Se cortó la llamada ahorita con Adrián LeBarón para terminar la entrevista. O sea, me decías, Adrián, que propones que en Bavispe se haga una especie de parque nacional en conmemoración, bueno, no conmemoración, una especie de protesta simbólica por la masacre de la familia LeBarón, una especie de memorial como se hace en Estados Unidos. Son puros honorenses, hombre. Sí. Y yo quiero mucho que se haga un parque nacional ahí en el Púlpito. No sé si conoces el Púlpito. Es un cerro bien hermoso de reconocimiento mundial. Y poder irnos a pasear ahí con nuestros hijos. Y que el mundo entero lo reclame como su... O sea, yo nomás lo propongo para que sea en respuesta. En respuesta a... Para que sepa el mundo que sí queremos, que sí estamos con las víctimas, que sí estamos con los líos, que sí queremos ser esos embajadores por la paz. Y que el mundo sepa que quiere ser un ejemplo. Dime. Ah, te decía, pensé que estabas con alguien más. ¿Cómo viste lo que presentó la autoridad que detienen a tres involucrados en la masacre de LeBarón? Uno de ellos, el jefe de plaza, apodado El Mayo, ahí en Chihuahua. No sé, o sea, yo no los he oído mucho. Parece que detienen a unos presuntos. A lo mejor los sueltan a las 72 horas, porque aquí todo el mundo es presunto. No solo... Nosotros no queremos que nos presente a algunos sospechosos, sino que termine la investigación hasta saber quién y por qué se ordenó ese acribillamiento. Entonces, así debería ser cualquier asesinato en México. Eso es lo que yo le quiero pedir, que el presidente nos garantice... Que les garantice que los que detuvieron sean, entonces, y la impartición de justicia. Que le siga, que le siga, que no... Por si son 50 involucrados, no más de los que estaban ahí, me imagino todas las redes. Todas las redes, porque yo... A mí no me... Yo estuve ahí, yo fui el primero en llegar. Yo y Julián, por eso andamos aquí. Nosotros sabemos muchas fallas. Yo lo he reconstruido muchas veces. Estaba los crímenes. Son 50, se me hacen pocos los que le entraron a esta masacre. Yo no sé qué pasó. Que le siga, ¿te refiere a que desmantele a los cárteles? ¿A eso te refieres? ¿Cómo? Que le siga, dices tú. Tú pides que el gobierno de López Obrador desmantele a los cárteles, que los... No, yo no estoy pidiendo eso. Que se vaya, que termine la investigación. Hasta saber quién y por qué lo ordenó. Yo no... ¿Cómo que yo? Yo ni sé qué quieren decir carteles. Sí sé que en mi pueblo hay algunos sicarios. Y me imagino que en Janos hay muchos sicarios. Y que hasta los niños los conocen. ¿Entiendes? Pero que yo... A mí no me puedes decir que yo pido que se desmantelen los cárteles. O sea, si aquí el problema... Yo nomás quiero que Bavispe y Galeana, por lo pronto, puedan ser municipios de... Fíjate por qué hay... Así lo siento, hombre. Yo no creo que tendremos que... Para mí es un... Necesitamos armar un primer municipio. Puede ser Galeano o Bavispe, que se ha aprobado como un piloto exitoso. La idea es replicarlo unas 2.500 veces, hombre. Entonces vamos a empezar por aquí, por Bavispe, por Galeana. ¿Entiendes? Porque tampoco que no va a haber en cada municipio... No hay mexicanos y mexicanos ejemplares que se comprometan para lograr un municipio en paz. Hombre, el problema viene... Se aterriza en tu municipio, hombre. ¿De cuál municipio eres tú? De Cananea. ¿Eres de Cananea? Ándale. Ándale si eres de Cananea. Te quiero preguntar qué tan jodido estaba Cananea con respecto a eso que te estoy diciendo. En Cananea, ¿cuántos ministerios públicos hay? ¿Entiendes? Hay juez cívico, me pregunto yo. O dime unos municipios que estén colindando con Cananea. Y te aseguro que ahí alrededor de Cananea hay 20 municipios que no tienen ministerio público. Que no tienen juez cívico. Que no tienen... No, no. Que no tienen... El otro día en Cuauhtémoc, cuando se iba a inaugurar como presidente municipal de la ciudad de Cuauhtémoc, que es una ciudad muy progresista, yo oí en un discurso, cuando le dijo el presidente municipal a Corral, le dijo, y yo no quiero que me anden mandando tus policías estatales a mi municipio. Así lo dijo. Y te lo puedo sacar. O sea, ahora resulta que... Si entiendes que no quieren... Explícate que por petición de la ciudadanía, ni siquiera va a poder entrar la policía del Estado, porque este presidente municipal se lo prohibió. ¿Entiendes esa magnitud? A mí me está... Te juro, digo yo, pues qué tan jodidos estamos constitucionalmente. Está así el problema. Yo me hago miles de preguntas. Sí, así tenemos esa calidad. Quiero llegar al meollo del problema. Oye, Adrián, ¿van a estar con el presidente? ¿A dónde le falta la patita que en donde se nos están cayendo nuestros municipios hasta el suelo? Porque yo creo que vivimos en una nación con municipios desplomados. Totalmente de acuerdo. ¿Vas a estar con el presidente ahorita? ¿Tú ahí en la Ciudad de México sigues ahí o no? ¿Van a estar ustedes? ¿Tú vas a estar ahí? Sí, aquí estoy. Voy para allá. Vas para allá. Me estás quitando el tiempo porque no sé cómo hacer. Bueno, entonces... Me estoy limpiando las lagañas. Me está quitando la flojera. Bueno, pues mañana te volvemos a entrevistar para que me digas cómo fue la reunión del presidente. ¿Sí? Con mucho gusto. Andá, Adrián, por favor. Y manda este mensaje. Lo que quiero es que Sonora... Sonora, quiero que Sonora cuente con un embajador de principios de paz y de justicia. Porque la mayor de la gente que me abrazó me dijo, oye, yo quiero que tú seas mi abogado. Y porque yo... A mí me mataron a mi hijo. Yo quiero que seas mi abogado porque... Porque a mí me secuestraron a mi familia. Yo quiero que tú ahí, pues... Ya no querían ni abrazar a la gente. A mí, fíjate, si quieren que sea yo abogado de esas causas, los honorenses y los hihuahuenses interesados en esto, pues por favor, denme el título de abogado para ser un abogado con título, no un título sin abogado. Pues ya por lo pronto estás luchando como activista y creo que ya eso también contribuye mucho. Adrián, nos escuchamos mañana para que me digas cómo fue con la reunión con el presidente. Gracias por tu tiempo. Gracias por su servicio. Gracias, igualmente. Hola, Sonora, no te rajes. Órale, por supuesto que no. Adrián LeBarón, de la verdad, como siempre, disponible para Proyecto Puente.